Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo hoy adiós Como decirle que te amo Como decirle que te amo Si me ha preguntado Le he dicho que no, no, no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tu quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, no, no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Tu bien sabes que no fue mi culpa Tu te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorado Pero te fuiste y que regresabas No me dijiste y sin más nada No te aferres, no te aferres No te aferres, no te aferres No te aferres, mi amor Y a pesar que lloré como nunca Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti, de ti enamorado No te aferres, no te aferres, mi amor Si tu quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar, a olvidar No te aferres Así fue, así fue Soy honesto con ella y contigo Así fue, así fue, ay ya la quiero y a ti te he olvidado Así fue, así fue, si tú quieres seremos amigos Así fue, así fue, yo te ayudo a olvidar el pasado Así fue, así fue, lo nuestro ya está perdido Así fue, así fue, así lo quiso el destino Así fue, así fue, así fue, así fue, yo te ayudo a Oil